Muy buenos días, bienvenidos. Ahora sí tenemos toda la información de la situación climatológica de nuestro país y también comenzamos dándole un saludo a todas las personas que se están uniendo a nuestra transmisión que hacemos completamente en vivo acá en el Facebook Live de la Prensa Agráfica todas las mañanas para brindarles información, saludos, saludos, saludos. Y este día quiero comenzar saludando a todos los salvadoreños que estaban esperando esta noticia y que el día de ayer estuvieron celebrando porque el gobierno estadounidense aprobó extender por un año más los permisos de trabajo para más de doscientos sesenta mil salvadoreños que residen en este país, lo cual estaría vigente hasta el cuatro de enero del dos mil veintiuno. Además, vencido el plazo, el gobierno de Donald Trump estaría otorgando un año más para buscar una solución definitiva al estatus migratorio de los salvadoreños inscritos en este programa. Estas son información que dio el gobierno salvadoreño y de verdad nos sentimos contentos porque sabemos que estaban esperando esta noticia. Así que desde con esta noticia y desde acá les mandamos un abrazo fraterno. Comenzamos con imágenes de nuestros usuarios. Luis Méndez nos comparte esta fotografía desde Minnesota, Estados Unidos, el otoño. Miren qué bonito, me encanta, de verdad. Muchas personas disfrutan, toman fotografía, les gusta salir, caminar en los parques durante esta época tan bonita por los árboles tan hermosos. Rocifrido Canales nos comparte esta fotografía desde Santa Tecla, El Salvador, donde vemos muchas aves y un cielo bastante despejado allá en Santa Tecla. Manuel Jandres nos comparte esta desde Marba Halton, Montana. Impresionante imagen de estos paisajes hermosos allá en Montana. Muchísimas gracias, Manuel, por compartirnos esta fotografía. José Arevalo desde Usulután, El Salvador, nos comparte ahí una fotografía muy bonito, sobre todo porque sale ahí el volcán, el cielo bastante nublado, ¿verdad? Parte de lo que tenemos, de la belleza que tenemos en nuestro país, las palmeras. Así que muchísimas gracias, José, por compartir esta estampa. Y bueno, arrancamos con información y es que a las 3.08 de la madrugada de este martes se registró un sismo de magnitud 4.3 frente a la costa de La Paz. Y esta es información que nos comparte el Ministerio de Medio Ambiente. El sismo se sintió con una intensidad de 2 en buena parte del territorio. Acá lo podemos observar en la parte que se sintió con intensidad de 2. Y en esta parte se sintió con intensidad de 3 y esto en todos los sectores más cercanos a la costa. Y en cuanto a las condiciones del clima, para este día, en la madrugada, en este martes se tuvieron lluvias sobre Chalatenango, sobre la zona de San Salvador, también en la zona de Santa Ana, así como en los alrededores de Lourdes y en algunos lugares de Zacatecoluca. Actualmente se tiene el cielo medio nublado y también hay lluvias débiles en los alrededores del lago de Ilopango. Además, queremos comentarles que se registran lluvias en municipios como Santiago Nonualco o Locuilta, que son del Departamento de La Paz, así como también en Rosario de Mora, en San Salvador. Estas son las lluvias que se están reportando y en la tarde-noche se tendrán tormentas, principalmente en la zona occidental, por la humedad que llegará desde el Mar Caribe. Esta es la información que tenemos con respecto a la situación climatológica acá en nuestro país. Y es que en octubre podemos descubrir los nuevos sabores y mi sabor favorito. Yo se los quiero recomendar, porque si a mí me gustó, también a muchas personas les va a encantar el Chocolate Spicy, para que ustedes lo vayan a probar al Media Café, que está ubicado justo en la entrada del Super Selecto de Santa Elena. Ustedes llegan antes de hacer sus compras, pasan un momento agradable y toman uno de los Chocolate Spicy. Compártalo. Buenas noticias. Y bueno, tenemos ya la situación de cómo van a estar las temperaturas. Si nos vamos al occidente de nuestro país, una máxima de 29 grados centígrados, una mínima de 19 para Santa Ana. Para la zona central, una máxima de 29 grados centígrados, una mínima de 19 grados centígrados. Para el oriente, 33 grados centígrados la máxima, 23 grados centígrados la mínima. Para San Miguel, esto es bastante agradable realmente para la zona oriental. Y nosotros les seguimos invitando a que nos guarden sus favoritos, nos compartan fotografías a todos, pues todos los hermanos salvadoreños que estamos por todos lados del mundo. A los de Estados Unidos, Europa, Asia, ahí por todos lados nos encanta recibir sus fotografías porque también así nos conectamos, les damos un saludo y todo esto. Así que el 503-7682-5525 es el WhatsApp de la Prensa Gráfica. Y también queremos invitarles a que se inscriban al canal de YouTube, la Prensa Gráfica Noticias del Salvador, donde ustedes van a poder encontrar este segmento, así como los sucesos más relevantes de la información de nuestro país. Y en el Instagram, que es bastante sociable, es una red muy bonita, donde ustedes van a encontrar escenarios, fotografías de lugares hermosos de nuestro país, así como también gastronomía. Y ustedes pueden contribuir con el contenido enviando sus fotos acá al WhatsApp de la Prensa Gráfica, la envía y nosotros también lo podemos compartir o taggeándolo en el Instagram. Y vamos a saludar a los que ya están conectados. Me acerco para recibir aquí a todos nuestros usuarios que ya están conectados. José García, saluditos. Dice, saludos para Enrique Barrera, saludos para Javier, que está conectado. Javier Sierra, dice, saludos para José García, para Amil Carriba, saluditos. Saludos también para José Rafael Berríos, que está ahí conectado. Saludos para Iván Enríquez, Chino Hernández, saluditos desde San Diego, California. Un abrazo grande para ti. Saluditos para José Beltrán, gracias por el honor. Saludos también para Javier, saludos para Salvador Ayala, que están ahí conectados, mandándonos GIF, así muy alegres, con mucho optimismo en las mañanas. Necesitamos de estas imágenes. Saludos también para José Bonilla. Saludos también para Elías Ramírez, César Benítez, Israel Villatoro. Saludos, dice, desde Atlanta. Edwin Guanaco, saludos desde Boston. Miren cuántas personas conectadas, mándenos fotografías para conocerlos y conocer el lugar donde ustedes residen. Saludos también para Claros Alfredo y a todas las personas que se conectan. Muchísimas gracias por estar pendientes de nuestro segmento. Recuerde que el día de mañana tendremos más información, más fotografías y más saludos. Les deseo un bonito día.